En la cancha 2 Roca Viendo el partido de la categoría octava Semifinal de Wimbledon Ale Estrianesi Frente a Omar Frey Sacando a Ale el primer set Semifinal de octava Estrianesi de Frey No Ese golpe de palé de Ale queda en la red Estrianesi de Frey Las dejo Estrianesi de Frey Este es el video Estreanesi de Frey Así, el mismo error de punto anterior, el tren S. 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 El tren S.